La calle Ahí viene un ataque ¿Qué tiempo le tomaría a una mujer que nunca... Novio, la no... ¡Ay, Dios! Tu guardia, y entrar A la mandíbula, y aplicar Uno Y todo abajo, sería... Uno, dos ¿Cómo? ...de practicantes de arte marcial En todas estas disciplinas El Ibra Lama, que tú lo has visto, es el arte marcial polinesio lima Significa cinco Y pues también forman parte de los mutadores de la Alianza Mundial de Artes Marciales Este, bueno, actualmente la última defensa tiene representaciones En el arte marcial en Puebla tenemos una campeona del mundo Tenemos otra campeona del mundo en Artes Marciales en Michoacán Yo no sé qué están haciendo las Artes Marciales en la Alianza Yo para mis enemigos y corazones para mis amigos ¿Qué significa? Florian Hans es un arte marcial polinesio Y tú sabes, las Islas Polinesias, Macronesias, pues, tú sabes, con las Islas Polinesias nos vamos a despedir Precisamente de la última defensa de los hermanos peregrinos Con la presencia Y próximamente, pues, este, yo estoy haciendo gimnasio olímpico Y en mi rato libre, pues, hacemos lo que es Lima Lama Pero un poco alto, mi ancestral es fuerza y habilidad De Lima Lama, atrama Primero que los peregrinos, ajá Lima Lama ¿Qué significa San Rubio? ¿De dónde viene? El propiene de las Islas Polinesias, de hecho, de Samoa Su fundador es el maestro Tumaná, o Tino Tinociana, como tú sabes Va a venir en diciembre, invitado especial por la última defensa de los hermanos peregrinos Y, por hecho, la organización más poderosa en el mundo de este arte marcial polinesio ¿Qué es la más poderosa? La más poderosa en el mundo Si el arte marcial polinesio México tiene esa organización Un saludo muy afectuoso en la Federación Mexicana de Lima Lama Del maestro César Fernández Pero la organización de Tumaná, o Tinociana Saga La representación en el mundo es la última defensa de los reales Está utilizando el arma, parece que es una copia de la National Match 45 de una bote en copa Y la otra es un cuchillo que sale unos 50 centímetros con una empulladura de dos centímetros Sí, claro Así es Por seguridad, el doctor Ricardo Le dando esta forma, la garra del águila o la forma del águila A esa vez, ven, ven a más el tipo de movimientos que hace este señor descendiente La base de fuerza y dedicación de unos jóvenes se han convertido en expertos En la disciplina del Lima Lama Iván González nos demuestra como, con ellos, la vieja idea del sexo débil quedó atrás Para defenderse incluso de varios atacantes Un arte marcial que combina los golpes al 50% con las manos Y 50% Maestro, ¿en dónde nace este arte marcial? En las islas Son 1.200 islas El príncipe Tumanao Tino Tuleosaga es la máxima autoridad Él está ahorita radicado en Houston por una operación que le están haciendo Pero tiene sus máximas autoridades Las escuelas más poderosas de Lima Lama en el mundo están en México Y las dirigen el maestro Ausencio y Felipe Feregrino que tiene un cinturón rojo El total de practicantes de arte marcial Mira, con una botella de refresco está haciendo las evoluciones ¿Por qué hablan en japonés? Están hablando en polineso ¿Y qué significa? ¡Ay, ay, ay! Bueno, ese es un desagüe No voy a romper la mano México, en la historia del arte marcial El México tiene 2 millones y medio de practicantes Después del fútbol Se puede romper si tuviera la velocidad adecuada ¿Con el codo? Con el codo ¡Ay, qué dolor! El codo Con el codo